En el fondo del río está la calma, en el paso del tiempo la razón, pero estando contigo mi vida me siento mejor, las preguntas parecen respuestas y en tus ojos se escucha una voz, desnúdate y hagamos el amor, como los ciegos, sin un pudor, sin darnos cuenta cuando salga el sol, como las aves, siempre hay canción, tú eres lo que siempre me faltó, mi buena suerte, mi paz, eres mi estrella fugaz, eres mucho más de lo que pido, mi alma gemela, mi par, mi carretera en el mar, eres mi ventana al paraíso. Como los ciegos, sin un pudor Sin darnos cuenta cuando salga el sol Como la sabes, sin precaución Tú eres lo que siempre me faltó Mi buena suerte, mi paz Eres mi estrella fugaz Eres mucho más de lo que pido Mi alma gemela, mi par Mi carretera en el mar Eres mi ventana al paraíso Mi buena suerte, mi paz Eres mi estrella fugaz Eres mucho más de lo que pido Mi alma gemela, mi par Mi carretera en el mar Eres mi ventana al paraíso Oh 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 Gracias.